Antioquia para Derte Mejor es un programa de estímulo a la creación y memoria audiovisual regional que cumple 23 años de estarse realizando. Empezó con el programa Medellín para Derte Mejor y en el año 2007 se creó Antioquia para Derte Mejor. Antioquia para Derte Mejor este año tuvo una gran convocatoria y una gran participación de realizadores de todas las regiones del departamento. Contamos con, recibimos 127 trabajos de 90 realizadores de todo el departamento de las regiones del Urabá, Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Norte, entre otros lugares y Valle de Aburrán. Se contó con una selección por parte del Comité Técnico de 98 trabajos que fueron entregados a los jurados que estuvo conformados por Raúl Soto Rodríguez, realizador audiovisual, documentalista, guionista, fotógrafo, comunicador social y periodista, Osvaldo Osorio, crítico de cine, docente e investigador, Jairo Adolfo Castrillón, gestor cultural, comunicador social y periodista y también docente e investigador. Estos tres jurados fueron encargados de seleccionar a los cuatro ganadores y dar las menciones de honor, que en total fueron entregados hoy 14 galardones a todos los realizadores que ganaron o que recibieron menciones de honor. Esta apuesta de Confenalco Antioquia tiene como propósito ser un aporte del desarrollo cultural regional a todos esos trabajos que se vienen realizando en las regiones por parte de los canales comunitarios, por parte de los colectivos de realizadores, gestores culturales que están digamos en los 125 municipios del departamento. Entonces es una apuesta de la caja de compensación que busca precisamente ser un estímulo a esa creación audiovisual y promover esos nuevos talentos a partir de las historias que se cuentan desde el audiovisual. También ser un espacio de conservación y rescate de la memoria audiovisual ya que esos 127 trabajos que recibimos en la convocatoria van a ser parte de la colección Para Verte Mejor, la cual estará disponible en las bibliotecas de Confenalco para ser consultado con material educativo y cultural. Entonces les invitamos a todos los realizadores, gestores culturales, colectivos, estudiantes a que participen en las diferentes versiones del concurso Antioquia Para Verte Mejor. Ya la próxima convocatoria será en el año 2021 donde estaremos nuevamente convocando a la octava versión de Antioquia Para Verte Mejor. Los esperamos y muchas gracias. Continúo acá. El comité técnico del séptimo concurso Muestra y Eventos Académicos Antioquia Para Verte Mejor 2019 nos hizo entrega de las obras audiovisuales, las cuales fueron consideradas por nosotros siguiendo los criterios de calidad técnica, temática y creatividad. Los valores asignados para cada uno, según un porcentaje, fueron así. Técnico que incluyó el manejo de la técnica, obviamente, fue el 30%, temática fue el 50% y creatividad fue el 20%. Cada jurado visualizó las copias en créditos y evaluó de manera independiente empleando los criterios antes mencionados, otorgándole a cada criterio una calificación. Luego las calificaciones de cada uno se integraron y se obtuvo un promedio que permitió identificar los trabajos con mayores puntajes para pasar luego a la reunión, a la reunión de deliberación de la cual obtuvimos los ganadores y las menciones de las diferentes modalidades. Después de deliberar sobre los valores de los trabajos mejor calificados, decidimos de manera unánime otorgar los siguientes premios. Bueno, en categoría documental, el ganador es Truambi de Mileidi Orozco Domicopo. Lo voy a leer entonces, más bien entonces, ¿por qué ganó? La poesía está presente en cada momento de este documental que a su vez está cargado y una gran identidad, de ese pequeño lugar donde nos ubicamos para pertenecer a algo. Por medio de canciones y lesiones, una madre, una abuela y una bisabuela le enseñan a Samy, una niña indígena de ciudad, un conocimiento que será determinante en toda su vida para ser parte de la etnia. Este trabajo reivindica a la mujer indígena y la sutil forma de enseñar que tienen basadas en el amor por sus tradiciones, por la madre tierra y por los vínculos que hacen una familia. Mención de honor número uno en documental fue para los hijos de Jairo, de Jairo Andrés Palacio Villa. También hubo mención de honor para Raíces, de María José Zambrano, Benavides y Daniela Tres Espadilla. Y también hubo una mención de honor para Viejos Juguetes, de Alonso Ernesto Manríquez Pañagua. Continúo con la categoría de ficción. ¿Sí? Ganador. La noche resplandece de Mauricio Maldonado. Voy a leer la reseña porque ya no. Gran corto de gran factura y ejecución que viajan en una noche en la piel de una joven que nos lleva a sentir con su actuación verosímil la vida de la marginalidad, riesgo y sin salida de algunos jóvenes en los barrios populares de Medellín al explorar la memoria de un conflicto territorial que aún se sostiene vigente en la ciudad. Ese fue el criterio. Las menciones de honor para argumentar fueron 1969, de Mike Cao Esteban Lopera Casas, e Invisible de Sara Vanessa Espinal Macías. Categoría videoclip, videoarte y videoexperimental que están con gas, son una misma categoría. El ganador es A la mitad del camino de Germán Arango. La reseña es la siguiente, impactante videoclip lleno de fuerza, prosa y poesía en cada uno de sus planos, va generando una analogía muy clara entre la música, la letra y las imágenes hasta configurar el universo de unas barriadas que fueron atormentadas por una represión al arte y a la diferencia, cargada de ciega autoridad que suyace en la memoria de una dolorosa guerra reciente que vivió en nuestra ciudad. Las menciones de honor en videoclip fueron para María, Abril y La Zarca, de Hernandario Arango Saldarriaga. Amorfo, de Nadine Andrea Borguín Urrego. Inicio del sueño de Daisy Pérez Ospina y Elizabeth Pérez Ospina. Y bueno, para terminar, la categoría de empresas afiliadas y afiliados a Confenalco Antioquia, el ganador fue la última mulada del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de TAMISIS. El criterio fue el siguiente, es un documental de muy buena producción que al mismo tiempo aborda un tema importante para la memoria del departamento de Antioquia, hay una feliz coincidencia entre el director y el personaje. Y las menciones de honor para esta categoría fueron Fluir la Raya, de Factory Tunes S.A.S. Y Luz y Sombra, de Juan Fernando Osorio Salas. Para la constancia, pues firma Jairo Adolfo Castrillón Rodán, Osvaldo Osorio Mejía y el presente que se habla acá, Raúl Soto Rodríguez. Hola, mi nombre es Juan Osorio y estoy con Lady Andrea Herrera, es la protagonista del cortometraje Luz y Sombra. Yo quiero que Lady cuente cuál es su experiencia, porque es que este es un argumental documental, o sea, es un argumental con una historia de la vida real, que además es la vida de ella, entonces podría ser perfectamente también un documental, pero entonces que Lady cuente qué fue lo que sintió cuando estábamos en el rodaje y estábamos metiéndonos muy adentro de su vida para saber cómo se encontraba la luz y la sombra. Bueno, no, yo lo que sentí fue justamente eso, un reencontrarme con la que era, no sé, hace unos 10 años, hace unos 15 años, que era muy distinta a la que hoy soy y fue darme cuenta de que la que hoy soy es también gracias a todas esas que fui durante tanto tiempo y fue darme cuenta de que todas siguen habitando y que gracias a que todas habitan yo siempre podré tener opciones de ser esta u otra, u otra, u otra. Bueno, la evolución de los personajes en el tiempo, así es también la vida de los seres humanos, aunque no estemos en una película filmada. Gracias.